Música Muy buenas youtuberos en general, amantes de los videojuegos clásicos en particular Soy José Antonio Correoso y esta semana os traigo, para descansar un poco de tanto deporte futurista Este clásico del año 1902 interrogaciones, puede ser desde el 1900 al 1999 Este clásico de subelectro, el Piscis Comentaros que, antes de ponerme a comentar el video he visto un poco la historia de Mame Y aquí pone que hay un bootleg de este juego que se llama Ovni Vale, yo este juego lo encontré por casualidad, trasteando un día con el Mame Y lo encontré y vi un poco la demo y he hecho una partidita a ver Y como tiene una fase muy parecida a la de los pájaros del Fénix Pues decidí darle un intento Y a la primera partida, prácticamente le di un juego de loot, prácticamente le di el loot al juego Llegué a lo que se entiende que es como el jefe final Pero no pude matarlo Y me estuve, dije, ostras, ¿qué narices pasa aquí? Y luego en el listo de Mame vi que no, ya lo explicaré cuando llegue Que no hay que matar al enemigo en sí La estrategia no es dispararle al enemigo que se ve Bueno, aquí como veis ya le he metido el crédito Y dije un poco de tiempo para que Para que me diera tiempo a situarme Deciros que el juego tiene un mando de Tiene un mando de De dos direcciones Y un botón de disparo Vale, aquí como veis estamos en En lo que es una especie de base lunar o en la tierra, lo que sea Y salen unas oladas de enemigos, salen unos amarillos y unos azules Hay que ir con mucho cuidado Creo que el objetivo es cargarse los azules Pero como habéis visto, como se han tirado en picado Cuando disparas el azul Se lanza en picado hacia el suelo Lo que pasa es que se puede volver a disparar y cargártelo ¿Veis? Aquí lo he hecho Lo que pasa es que es mucho más arriesgado Es más práctico escaparse Y bien, terminada la primera oleada Lo que hace la nave es despegar ¿Vale? Este no es el primer intento que le di El primer intento que le di que llegue al boss No sé Esta no es la segunda partida Y aquí como veis Este faz, esta zona Ahora estamos en el espacio Y hay que cargarse a A esta especie de fénix De pájaros de ave fénix Que como veis también tienen el mismo El mismo problema o parecido al que tienen los del juego de fénix Que si cuando disparas en las alas no los puedes eliminar Yo lo que recomiendo es que os pongáis un poquito hacia la izquierda Porque cuando empiezan a hacer zig zag Puedes cargarte a varios antes de que se desarrollen Bien, como veis aquí Ahora arriba en el centro me ha salido una barra de fuel Y aquí lo que hay que hacer es aterrizar la nave En la base que se ve No es un juego que presente innovaciones Pero me pareció muy curiosete Porque mezcla un poco de todo ¿Vale? Porque aquí ahora le sale la barra de fuel Aposta para aterrizar Y aquí como veis aterrizo Y ahora desde aquí el suelo hay que cargarse al monstruo final Que es esa especie de nebulosa con ojos Y aquí el objetivo no es dispararle a la nebulosa Sino cargarse esa especie de bolitas que va lanzando Que van haciendo zig zag ¿Vale? Entonces si os fijáis Yo mi consejo es Las bolas van haciendo zig zag Pero van siempre intentando venir Encima de nosotros ¿Vale? Sin embargo la nebulosa el movimiento que tiene Se llama primero a la izquierda Luego a la derecha Luego a la izquierda Luego a la derecha Entonces yo lo que recomiendo es Que ella va a la izquierda Vosotros a la derecha Que las bolas ya se van a buscar ¿Lo veis? Como se van desplazando y van a buscar Van cambiando de velocidades Creo que la última bola me mata La última bola me mata Y claro al chocar mi nave con su Con su bola Ya directamente Pasa lo que es lo siguiente Que es que Esos ojos se convierten como una especie de medusa Y hay que dispararle No recuerdo Creo que sí Es que hace tiempo que este juego lo jugué Es bastante costoso Yo decía esta nebulosa Porque claro Aquí está ahora ¿Veis? Como baja Pues no Pues esta no fue Aquí le hemos dado el loop Y adiós gracias Porque a mí A mí se me puso esto bastante jodido Deciros que este juego tiene Bastantes diferencias Por ejemplo Si esta zona tiene mucha cadencia de disparo Pero en las posteriores La cadencia se reduce Es algo que nunca he entendido Porque en un juego de este tipo Le meten una cadencia en una fase Y en la otra se la quitan Si puedes conseguir una cadencia mejor O quieres que vayan con menos cadencia O pon menos enemigos O pon... Y bueno gente Es un juego curiosete Os lo quería mostrar Le doy el loop apenas Como habéis visto Pero cuando lo probé Y vi que era un juego fácil De dar un loop Ya os digo Más no creo Tampoco le di Y es lo que os digo No tampoco Le he dado mucha caña Y bueno gente Ya a despedirme Mi paz os dejo Mi paz os doy Un abrazo Y hasta la semana que viene Mi paz os doy